Hoy me he venido con mi familia a la playa de San Antolín. Es el arenal más largo que tenemos en la comarca, más de un kilómetro. Por estos lares, lo normal son playas más pequeñas y recogidas. Está al lado del pueblo de Naves, a 15 kilómetros de llanes por la autopista. Tiene una zona de aparcamiento a pie de playa, y si ésta se llena, siempre podemos dejar el coche al lado de la carretera. La proximidad del aparcamiento al arenal la hace ideal si vamos muy cargados de trastos o con críos pequeños. Al oeste, cuenta con dos chiringuitos abiertos en verano y una zona de duchas. Es la parte más ancha de la playa y siempre hay arena seca. Yo suelo ir al extremo oeste de la playa para evitar el impacto visual de la autopista y sobre todo el sonido del tráfico al pasar. Para acceder a esta zona tenemos que cruzar el río Bedón. El río arrastra gran cantidad de vegetación y siempre nos podemos encontrar ramas y raíces con las formas más extrañas. Un buen entretenimiento para los más pequeños. Tenemos que consultar la tabla de mareas, ya que con marea alta nos quedamos sin arena seca en esta zona de la playa. Junto con San Martín, es una de las dos playas más frecuentadas por los surfistas. En verano hay una escuela de surf y los chavales lo pasan en grande. Al ser muy abierta suele tener siempre olas y ser muy ventosa. No es uno de los arenales más concurridos de la zona. Y al ser tan alargada siempre deberíamos tener un buen espacio para dejar la toalla. En los alrededores de la playa nos encontramos con el monasterio románico de San Antolí del siglo XIII y la famosa playa de Gulpilluri, a la que les recomendamos visitar exclusivamente en Mare Alta. Los Álvelleros La Plata La Plata La Plata La Plata La Plata La Plata